En Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Hasta las piedras cantan Yo te invito a bailar en ese ambiente Con toda mi gente En Puerto Rico Hasta las piedras cantan Preciosa te llaman los barros Que cantan tu historia Y oye como cantan En Puerto Rico Hasta las piedras cantan Hasta las piedras cantan De esta piedras cantan Oye como cantan Preciosa te llaman los barros Por que te vas a quedar con eresكم Música Que orgullo siento en mi corazón Hasta las piedras cantan De haber nacido en Puerto Rico Hasta las piedras cantan En el pueblo de Aguadilla Hasta las piedras cantan Me encero cuando algo decís Hasta las piedras cantan Porque allí se goza mejor Hasta las piedras cantan Vayan a bailar a mi pueblo natal Hasta las piedras cantan Sabroso vende de añero Hasta las piedras cantan Me vuelvo a Puerto Rico Hasta las piedras cantan Yo regreso a Puerto Rico Hasta las piedras cantan Porque la bomba a mi me llama Hasta las piedras cantan Ese ritmo que reclama Hasta las piedras cantan Y yo vivo recordando Hasta las piedras cantan Por ingenio me está llamando Hasta las piedras cantan Que no se olviden de Hasta las piedras cantan Hasta las piedras cantan Hasta las piedras cantan Y yo vivo recordando Hasta las piedras cantan Hasta las piedras cantan Hasta las piedras cantan